Sucitó un accidente de tránsito, ¿verdad?, en la carretera CA13 a la altura de San Antonio, la Masica Atlántida, donde murió una persona. Esto, pues, al parecer, esta persona fue a impactar con un vehículo, ¿verdad?, color blanco. Un motociclista pierde la vida en colisión en la carretera CA13. Un trágico accidente ocurrió en la carretera CA13 en San Antonio, la Masica Atlántida, ¿verdad?, donde un motociclista perdió la vida tras una colisión con un vehículo. La víctima fue identificado como Santos Luna, quien falleció en el lugar del accidente, ¿verdad?, pues, solo se maneja respecto a esto de este accidente, donde este muchacho originario era de agua caliente, se conducía en una motocicleta, una motocicleta, y fue a impactar, no andaba casco, ¿verdad?, fue a impactar con un vehículo. Hasta el momento se desconocen los móviles, ¿verdad?, pero lamentamos estos hechos, estos hechos que pasan, y, pues, ojalá que tránsito se ponga más vivo, ¿verdad?, para sancionar a aquellas personas que se conducen sin casco, en motocicletas, porque así, pues, se evita que pierda la vida, ¿verdad?, así como perdió la vida este señor allá en la carretera CA13 en San Antonio. Uno sin casco, pues, anda la vida vendida. Y lamentamos este hecho que ha sucedido con esta persona que falleció el día de anoche allá en San Antonio. Vamos a hablar con...